Ser compañero de fórmula de Gustavo Mena sería un honor, un orgullo para cualquiera de nosotros, pero creemos que eso es una definición que se deberá tomar sobre el cierre de las listas, que es allí el 16 de febrero, y todavía hay tiempo para pensarlo. Hay hombres y mujeres de los dos espacios que conforman Cambiemos, que creo que tienen posibilidades, por el lado del radicalismo, se ha mencionado mi nombre, pero también el de Jacqueline Caminoa, mi compañera de bloque, que creo que también es una figura importante, de parte del PRO se ha mencionado a Ricardo Iriani, a Ignacio Torres, creo que en ambos casos con distintos perfiles, pero que también podrían acompañar. Esperemos en estas últimas semanas poder trabajar sobre el consenso necesario para lograr listas únicas, no solamente en la fórmula, sino las listas de diputados, las listas de concejales, los intendentes. Tenemos mucho trabajo por delante este mes de enero y mitad de febrero. Nosotros aprobamos una ley hace más de seis meses para que le paguen a los proveedores. No le pagaron a nadie. La verdad que lo que dice Tarrio, no sé, o habrá estado fuera de la provincia estos meses, pero la ley que aprobó la legislatura en forma unánime establecía un criterio para abonarle a los proveedores y nunca se les pagó. Demoraron intencionalmente para no pagar, los proveedores siguen esperando, hay proveedores que llevan tres años sin cobrar. Y además hoy se los trata mal de parte de Tarrio a gente que le ha puesto el hombro a la provincia, muchos de ellos se han fundido, han quebrado sus empresas por el no pago de la provincia, del Estado provincial o del gobierno provincial. Así que la verdad que es sumamente injusto, no solamente hacia los proveedores, sino también hacia la legislatura que le dio todas las herramientas para que puedan pagar. Si no pagaron es porque no quisieron o porque gastaron la plata en otra cosa. Gracias. 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 Gracias.